Me deja loco, 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 cuando yo la miro me imagino que la toco Se acerca un poco, 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 si te pega más ese culo yo te choco Me deja loco, 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 cuando yo la miro me imagino que la toco Se acerca un poco, 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 si te pega más ese culo yo te choco Es que eso hace que los demás Dios me salga, dispara la pistola que este hombre carga Trae más amigas porque ando con la banda, también un tritón a los randitos palga Dime que es lo que, de pronto como que me imaginé que la pieza correcta a su lugar le coloqué Y no es que me roboque, es que esa figura se que por si solo cualquiera se aloque Muri me llama porque yo me luzco, ese pantalón me pide auxilio, dice que no aguante el busto Yo pa'l cielo te conduzco, fumando una moña a verte que traje que parecía un busto Se escapa de casa los jueves, asume y le pide permiso para que conmigo se quede Abajo se moja, parece que duele, venga malas en morrín y yo te doy como Mayweather Es que tú lo tienes, yo tengo lo mío y tú lo que me entretiene Me gusta ver cuando vas, pero más cuando te vienes y conmigo te escapas ver a lo que te conviene Dime, dímelo, hoy te vas conmigo si o no, llama a tu amiga pa' un dos pa' dos Contigo me involucré, quiero pasarlo bien, dime que crees, tu culo tan gigante que es que Me deja loco, loco, me deja pelando cable, ella me deja loco, loco como Albert Einstein Loco como Frankenstein, loco como Tesla Flow American Pie El dueño del exterior, el jefe del push line, el que le dio over a tu maldito game Caro como Philip Plain, fino como un bonsai, así que cacarea que this is my time Me deja loco, como camina, me deja duro, como cocaína Me deja un poco chacón, quédate en falda, no te pongas pantalón Porque las piernas que tiene son babes, la ropa interior es que su nalga junto con su pelo Yo no sigo mali, pero me deja con trelo Me deja loco, 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 cuando yo la miro me imagino que la toco Se acerca un poco, 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 si te pega más ese culo yo te choco Me deja loco, 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 cuando yo la miro me imagino que la toco Se acerca un poco, 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 si te pega más ese culo yo te choco Loco, loco, como la Sonora Malecón, una mujer como ella yo dudo que nazca Me quería dejarme chacón, pero fui a la peluquería y me corté la chasca Soy tiki-taka, me deja con trelo esa flaca Es una mujer que se destaca, tu novio es caca Dile que si hoy día no empaca, mañana mismo va a quedar la caca Wow, mira como mueve esa cola, se mena tan bien que ahora le llegó su hora A esta movie socio ya le pusimos play, wait, dale súbele DJ Que apenas yo te mire fue química a la primera Mírala como se mueve su corte farandulera Para ese culo yo te pido por fallar no me hagas veras Mejor vámonos, encerrémonos y solo la puerta cierra Pa' que yo te toque y te suba la falda Tengo fantasías contigo y con tus nalgas A tus amiguitas también les haría brrr Que yo voy a toda sin miedo a lo que salga Oh, 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 conmigo ya se viene Se motiva, se animó todos los jueves Yeah, 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 porque yo soy real Fumeteo de lo bueno, yo te invito a maliciarte en la Y si ella supiera como lo anhelaba Dale baby y no te pongas mala Que yo quiero contigo Tú sabes que de esta historia seremos testigos de todo Ella me dejó loco, pero yo la dejo más loca a ella Esta noche me convierto en esta estrella Baby, tú eres bella Dulcecita como la Nutella Con esta vaina ponemos a bailar hasta tu abuela Tra, tra, tra Yo le choco Tra, tra, tra Yo le doy Tra, tra, tra A ella le gusta Tra, tra Me deja loco Me deja loco, loco, loco Cuando yo la miro me imagino que la toco Se acerca un poco, poco, poco Si te pegas más a ese culo yo te choco Me deja loco, 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 loco Cuando yo la miro me imagino que la toco Se acerca un poco, 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 poco Si te pegas más a ese culo yo te choco El Barra Rich Masivo Family Masivo Music Gabo el Chanaquito Gabo, Gabo el Chamaquito El menor en esto El Arsenal Musical Yo el de la Yo el de la blog Yeah, entre sus ve Boss Supreme Lyric Esto es Reca, la llave, majestad SG, baby B O B B Y B Gracias.